Nuestra obra necesita un toque especial. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! El cantante sin voz, el bailarín sin piernas. El equipo ha derribado una torreta. Son marionetas. Un tiro de sus cuerdas y ellos... bailan. Uno sueco. Un periodismo. ¡Suscríbete al canal! 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 Están escuchando nada. Tu Inibidor ha sido destruido. Se acabó. Tu Inibidor ha sido destruida. Mi talento. Tuvente del Caller. Tu Inibidor ha sido destruida. ¡Suscríbete! ¡A la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo conseguimos! ¡El escenario! ¡Tu torreta ha sido destruida! La tentación de un arma cargada. 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 La tentación de un arma cargada.